Hey, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, me alegro bastante, sí, bienvenidos a CINEME, ahorita sin más voy a reaccionar al capítulo número 1 de Summertime Render, segúnime que me mola atención, su premisa es bastante intrigadora, tiene unos toques de misterio me supongo por la trama, igual ustedes la verán, así que sin más vamos a empezar con la reacción, pero obviamente cambiaré de escena, y pues estamos acá, en 3, 2, 1, play, ni sé por qué hago eso, porque ya está todo grabado, está todo calzado con el OBS, y espero que sí se esté grabando, yo voy a hablar, voy a hablar hasta más no poder por encima del anime, para evitar que me salte el copyright, pero bueno, empecemos con un mar bien bien animado, Shinpei, ojo, 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 ¿Qué regalo? La música, la música ¿Sabes cuántos años no has estado en casa? Dos, bueno, en poco tiempo creo Es que la música es algo tenebrosa, creo yo ¿Cómo? Asegúrate de encontrarme Tiene dos ojos, dos ojos de color diferente Ojo, ¿qué? Ojo, empezamos Empezamos un poco antojadizos, creo yo Un poco no, demasiado Me gusta el diseño de los personajes, el diseño de los personajes está muy bueno Cachetada, sí, cachetada A ver, es anime No, no sé, no me voy a quejar porque es anime Y tiene sentido, no, no sé si tiene sentido Si pierdo el video Pero es que se está imaginando su amiga la rubia Y por querer alcanzarla Se topa con los pechacos de esta mujer La voz La voz es la de Tanjiro, ¿no? Se parece a Kirito Perfectura de Wakayama Poquísimas, amigo Y sepia salada picante Bueno Bueno, lugares que sí dependen bastante del turismo Y eso está bien Eso está bien El turismo es muy importante La rubia Por eso le dijo que la encuentre Ah, Dios mío Está muerta ¿Qué? ¿Una morena? ¿Quién eres tú? No te conozco Ojo, ojo Empezamos con las tomas innecesarias del anime Pero bueno, pero bueno Hay que Hay que, hay que mirar Nomás en la trama Nagatoro, ¿eres tú? No, ¿cómo se llama? Nagatoro, ¿no? La hermana menor Me imagino O sea, si es una muerte reciente Ha de estar devastada No me digas Es que me gusta El estilo de dibujo que tiene O sea, los planos La iluminación ¿Por qué es ¿Era necesario que lo digas? Es la tipa Es la tipa Últimamente a veces siento Que las personas que no conozco Son extra Me huele mal Todo esto Me huele mal ¿Te imaginas que ella mató a su hermana Para que el tipo vuelva? Te re turbio Re turbio Me gusta De verdad Me gusta Cada plano Y cada momento Con esa paleta de colores Y la iluminación Sobre todo Voy a saltar el opening Porque tengo miedo Que me metan La manita Ahí con el copy Con el strike Al igual que le hicieron Con Tomodachi Ahí vengo Ahí vuelvo Mejor dicho Bueno, aquí estamos Con el comienzo del capítulo Todos están en el funeral Obviamente tristes Porque la tipa murió 10 años Oye, y el opening Si se vio Bien Ojo De un miembro De mi familia Claro Y ahí ¿Quién es el tipo grande? ¿Su papá O quién? Si te nos hubiera sabido Que no habría ninguno Oh ¿Qué cosa? Autopsiados Por el doctor Kishigita ¿Cómo? ¿Por qué autopsia? ¿Por qué autopsia? ¿Cómo? O sea A ver Si hacen una autopsia A ver A ver A ver A ver A ver A ver Vamos Vamos Paso por paso Pero ella se dejó llevar ¿Pero quién tomó la foto? Pero, pero, pero Este es que A ver Ya Al parecer el tipo La quiso ayudar Pero no pudo No, no pudo Por más que lo Quiso hacer Ojo que el diseño O sea El diseño del tipo Es 10 de 10 Tremendo Papucho Tremendo Tremendo Rompe potos Sí ¿Por qué le hice la autopsia? O sea Quiere Claro Mira al chica de ahí Ah Tiene cara de O sea Tiene cara de De traumada Sí Pero tiene una cara De De Choqueada Total Debido a la conmoción Causada por el accidente Ya no habla Claro Está Cagadísima Pero si hay una autopsia Entonces quieren saber La verdadera muerte De la tipa De la chica Me gusta que solo Hay diálogos Sin música de fondo Me encanta eso Le agrega como que Más herida Más tensión Más No sé Ya De verdad De verdad Que los dibujos Están muy Bonitos O sea Esperaba Un tipo Anime No sé Regular En cuanto a la animación Dibujo Pero sí Me está Me está Gustando Bastante Y el diseño Los personajes Como digo 10 de 10 Y si es el padre Alan Es latino Carigiri Habla mucho Carigiri No es la niña A ver Carigiri No es la niña No dijeron Que no podía hablar A ver A ver Un ratito Un ratito Paso por paso Paso por paso Sí Obviamente Tiene que prepararle Como si estuviera ahí Itadakimasu Ay no Qué pena Porque Soy otaku Total A ver A ver Es que Es que A ver Estos No A ver Algunos Si me suenan Sospechosos Si Estás bien Amiga Creo que Tu actitud Ahorita Está un poco Rara Un poco No Demasiado Rara Pero creo Que el anime Te va a hacer Pensar eso Que hay Una tragedia O sea Que le han Hecho algo A la tipa Y que Hay alguien Detrás Que puede Estar Entre ellos Para el examen Ferencia del cuerpo Solo durante el examen Se encontraron Marcas de arañazos En el cuello De Ushio No me di cuenta No me di cuenta Del No me di cuenta Del cadáver Si es que tenía En otras palabras Podría ser un asesinato Claro pues Para que se vayan A hacer una autopsia O algo parecido O examinar su cuerpo Por algo A ver Que Shiori Fue arrastrada Por el mar abierto Ah ya Shiori La niña No siguen La niña Ahorita Los que saben Son mío Alan San El policía Mi papá Y yo O sea Y ahorita tú Es que ¿Por qué tendría arañazos Entonces? ¿Por qué tendría arañazos? Y la tipa Que aparece al inicio También tenía algo que ver La de las pechugas Larú No me digas Que Es el collar Que seguramente Les regaló Cuando eran niños Ajá Creo Supongo Es que Si sería Muy turbio Muy psicópata De su parte A ver Esta es toda En papá A ella Le ha dado vuelta A su hermano Para volver A ver Al tipo A ver Mira cómo Le está abrazando Digo No Hay que sospechar De todos Claro que sí Por una foto A ver No lo mismo Lo sé Lo sé Un poco Cagado Mi comentario Pero Es fregado Al que asesinó Ella se quedó Mirando la casa Pero Cómo Cómo sabes Que fue asesinada O sea Cómo Tienes Te sientes segura De decir eso Un poco Un poco Rara Tu actitud Amiga Hace media hora Hace cinco minutos Estabas para Fuera de tu casa Mirando de forma Extraña Esta conchita Tiene Tiene historia También Le regaló La rubia Y lo mantuvo A salvo Hasta Sub Es que Bro Los dibujos Están Muy bien Muy Muy bien A ver Alguien me diga Que está mal La ropa Teorita Dudo Que tenga Vistas Porque es Un anime Un poco Underground No sé Si se le dice 23 de julio Casi dos días Después de la independencia Del día De la independencia Del Perú Creo Aquí hay que seguir Con el negocio Hay que Ganar Guita Qué Cuatro Cómo 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 Y si de repente Tiene un trastorno De personalidad Del tipo Cómo Moon Knight Ya Este tipo Se encontró Con la chica Y ya Seguramente Han hablado Tetsu No Tomo Muera Un pariente Los Confune Y trabaja En la única Comercial Y le Claro Seguro ¿Por qué? ¿Por qué Verías ese tipo De contenido Ahí En un lugar Donde hay Mucha gente? Ya lo conoce Ya lo conoce Pero te digo Ya han hablado Seguramente Cuando se encontraron Afuera de la casa De la tipa Contámela Contámela ¿Hay esa Kobayakawa? ¿Cómo? Claro Ella fue O sea Fue testigo Fue testigo De lo que sucedió Me gusta Me gusta Me gusta Este ¿Cómo decir? Suspenso Misterio Misterio Es que son Los únicos O sea No sé Si son Los únicos Pero Ella es la Que está Hoy presente En el En 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 Morición ¿Cómo? ¿Ves? Es que También el policía Me hace sospechar Con esas caras Que ponen El protagonista No tiene Nada que ver A no ser Que tenga Hombre Personada Múltiple Y haya He hecho Que se vaya De viaje Hasta ahí Para Darle vuelta A la tipa Pero no No creo Es una teoría Muy fumada La hermana Tiene actitudes Muy raras Y pensaron Confiar en el funeral De ayer Claro La chivola Y su familia El policía Mira con una cara Extraña A falta que ahorita El papá Me ponga Un plando Con una cara Chica Y media sospechosa Ahí sí Desconfiaría De todos Hasta de la niña No, no te preocupes Amiga Suele pasar Ha estado Raro Últimamente Ahorita dice Que no es por el susto ¿No? Ya ves Ya ves Dijo cosas raras ¿Cómo? ¿Una Una Chica Como ella Que es doble Gengar No sé ¿Qué carajos es? ¿Qué carajos es? Enfermedad de la sombra Ojo Ahorita me viene Con enfermedades Sobrenaturales Por favor No Cuando tiene enfermedad Las sombras Empiezas a ver sombras Oh No me digas No me digas ¿Qué carajos es? ¿Qué carajos es? ¿Qué carajos es? Pojiru Ko-sama Ahora tenemos una trama De sombras Sí, ¿qué fue eso? ¡Chin-chan! ¡Chin-chan! Uy, es que el sonido se pone un poquito más tétrico Más, más tétrico Y sí ¿Pero qué? La sombra de Ushio Puta, la música está metiéndole ahí su... Como que el saborcito ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? Ahora tiene que ver con sombritas Con sombritas ¿Tú también la viste en el sueño? ¿Tú también la viste en el sueño? Ojo, puta, que facho Fachero, fachero, el tipo, fachero Sí, 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 lo dijiste ayer Ya, por favor Ah, mentira, no se entiende, es su hermana Qué buen tipo Sí, sí, se ve que es bien a mal el tipo Se ve, se ve, se ve de lo lejos Hiruco Sama Este es el sombrero de un estatorio de Hiddo Que se encuentra en el norte de la isla Puta madre ¿Cuánto habrá de camino? ¿Cuánto durará? ¿Me gusta? Me está gustando, de verdad Me está gustando Primero empieza con Con este interrogante de ¿Fue una muerte natural? O sea, una muerte accidental O ¿Vio la sombra? O ¿Fue muerte por parte de algo sobrenatural? Sí, sí, lo viste Sí, sí, es Shiori Sí, es Shiori Sí, es Shiori Sí, es Shiori A no ser que la niña No se haya ido No se haya quedado ahí No me voy con ustedes, familia Vengo aquí a esperar A esperar mi morición Es que la van a encontrar Van a encontrar este Esta sombra Con efecto glitch What? What? Le cae un balazo Sin previo Vi What? ¿Qué? Me estás contando Es la Tipa ¿Qué? ¿Ahorita tú qué haces ahí? Sí ¿Pero qué? Pero, pero, a ver A ver Cometí un error ¿De qué? ¿De qué estás hablando? No entiendo Cometiste un error En investigar Dilo, dilo Ella, ella Dime, dime ¿Quién fue? Ah, no Ella está viva Termino el anime Termino el anime Señores Ya no hay más anime Aquí termino el primer capítulo A ver ¿Qué cuanta? Ok Ok Tiene un poder De retroceder En el tiempo Ay, carajo Ahorita tiene que ver Algo con lo sobrenatural Me gusta más Que sea como que Realista Un poquito realista De que Investiga en la muerte Extraña Pero al parecer Si hay algo sobrenatural Y el tipo Tiene viajes en el tiempo Tiene poderes Pero, en fin Después del ending Hablaremos más en concreto De lo que me pareció El primer capítulo Capítulo número uno Muy interesante Muy interesante Como lo dije Pensé que era Este tipo de animes O este tipo de series En donde tienes que Descubrir el misterio Tienes que descubrir Quién fue el verdadero asesino Pero no Casi a la mitad Del capítulo Nos enteramos Que tiene que ver Con algo sobrenatural Y un poco ficticio Y me llama la atención Cómo es que Puede haber Este tipo de Sombra Que se parezca a ti Y mate gente Porque sí Debe haber un motivo Venganza O simple Asesinato Y ya Lo otro Es que el tipo Al parecer Puede rebobinar el tiempo O es lo que Me hizo Parecer O es lo que me hizo Ver el anime ¿No? Tal parece O te repetí Tienes sueños Profundos Bien cagados Que Dios mío Dios mío No quisiera tener Esos sueños Pero aún así El capítulo Muy bueno Muy muy bueno Creo yo Un 9 y 10 Redondo Desde mi punto de vista Si a ti no te gusta Está bien Si a ti te gusta También Aquí hay variedad de opiniones El mundo es así Tenemos Diferente tipo de opiniones Diferente tipo de Cómo decirlo Percepciones ¿No? Y ya Si te gusta este video Así con la reacción De la semanita arriba Suscríbanse Si no están suscritos Y denle a la campanita Para que así Youtube les avise Cada vez que nosotros Subimos un nuevo video Compártelo con todos Sus amigos Amigas Y también con tu ex Y yo Quiero decirles también Que dejan su comentario Por favor Para ver Si tiene apoyo Si no Igual lo voy a seguir subiendo Porque me encantó El primer capítulo Ahorita Ya me voy a despedir Con la frase más conocida De este Y todos los videos Si en el anime No te gusta Y mira De este canal Te tienes que retirar Así que Corte